Aún no hemos logrado nada, por eso continuamos trabajando. Vamos a seguir dejando el corazón en la cancha porque sabemos a quién representamos. Siempre habrá alguien que nos critique. Siempre habrá alguien a quien tengamos que convencer. Pero nosotros jugamos por quienes están con nosotros, por quienes nos apoyan, aunque también nos exijan. Por quienes celebran cada gol como si ellos mismos lo hubieran anotado. ¿Y tú? ¿Eres de los que apoyan o de los que critican? ¿De qué lado estás? ¿Eres de los que apoyan o de los que critican?